Robaron el fin de semana, generando un gran malestar en la comunidad de ese lugar. Se llevaron seis guitarras y otros instrumentos y elementos que se utilizan de forma didáctica. Era material para toda la gente que trabaja allí en el lugar. Vamos a escuchar a Viviana Pinti, que esto nos contaba. Eso nos perjudica este trabajo que con tanto sacrificio hemos conseguido y que justamente queremos brindar para los jóvenes y adultos de la zona. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Me imagino que ahora está hecha la denuncia policial y todo. Hemos hecho la denuncia vía online, como se nos indicó. Y ahora estamos viendo justamente con el consejo de la comunidad para ver cómo seguimos abordando. Porque de hecho hay que arreglar las puertas rotas, los cerrojos, los armarios. Y todo es muy caro. Y ver cómo podemos conseguir estos elementos que han sido sustraídos, que con tanto sacrificio, vuelvo a insistir, hemos conseguido. Me contabas que solo las seis guitarras que se robaron tienen un uso muy importante para que los chicos canten, para que hagan canciones. No solo canciones espirituales, sino que se hacen en todas las convivencias y que tienen un valor que es muy oneroso de reponer. De hecho, las propuestas que hacemos en la comunidad es integral, no solamente de la invención espiritual, sino también de lo educativo, de lo deportivo, de lo cultural. Porque creemos justamente eso, en la formación integral de nuestros jóvenes.